En esta edición de Revista Vistazo, ¿Cómo será la presidencia de Trump? Entre lo que dijo y lo que hará. Además, la policía persigue la corrupción de exfuncionarios de Petroecuador. Y conozca las 100 empresas que más crecieron en ingresos entre 2013 y 2015. Todo esto y mucho más en Revista Vistazo, ya en circulación.